Bueno, se han metido los especuladores y revendedores en las 4.090. Espero que les salga mal. Y nada, eso de comprar una tarjeta gráfica en 2.000 euros y luego venderla a un precio exagerado de 2.700 o 3.000 euros, me parece muy bajo por parte de esta gente. Luego querrán que haya gente, creadores, que creen juegos y que ellos puedan jugar a esos juegos. Haciendo esto, lo que hacéis es perjudicar a la gente que crea juegos y que crea cosas de 3 dimensiones. Entonces os perjudiquéis a vosotros mismos también. Sí, ganaréis un poquito de dinero con alguna persona que no sabe esperar y que no entiende que esto no vale lo que vosotros pedís. Y que sois unos sinvergüenzas, por supuesto. Y nada, es lo que tiene la vida esta. Y han hecho una cosa nueva los de Nvidia para que cada persona pueda comprar de forma adecuada una gráfica. Sobre todo lo están haciendo con las Fundereditya, que por cierto son las mejores 4.090 que hay. Yo os recomiendo la Fundereditya, la demás no merece la pena. Es la mejor, la 4.090 Fundereditya. Es la que mejor va. La que mejor tiene... Está hecha, ¿sabes? Está muy bien hecha. Las demás no la recomiendo. Ninguna marca. Es mejor comprarla a Nvidia directamente. Y os saldrá más barato y todo. Cuando haya. Porque vamos, está agotado. Por culpa de esta gente, ¿verdad? Y nada, pues que hay especuladores y hay gente así. Y no se puede hacer otra cosa. La vamos a hacer. Y nada, aunque, ¿sabéis una cosa? Aunque vale lo que vale, yo no la voy a comprar. En 1900, o sea, 2000 euros yo no pienso pagar por una gráfica. Ni hoy ni mañana, y pasó. No, lo siento por ello, pero no. No, Nvidia se le ha ido la perola y no. Creo que se han equivocado. Creo que tenían que haber salido a un precio más razonable, ¿eh? Dado la inflación y todo el problema que hay en el mundo. Si no venden, van a tener un problema. Pero bueno, ya veo que la compra gente para especular. Nvidia gana dinero, está claro. Los especuladores son los que se las van a comer. En su gran mayoría. Se van a llevar un chasco que no ven. Bueno, por lo menos aquí en España. Un saludo.